Hola, mi nombre es Olenca Robles y bienvenido al asentamiento 30 de agosto. En las alturas del distrito de Comas hay un asentamiento humano que es liderado por una hermosa pequeña de corazón gigante, capaz de mover montañas para que la ayuda llegue a toda su comunidad. Lo que brilla no más tiene cabida, y aunque brille por oro lo que es cobre, lo que no perdonamos en la vida es el atroz, delito de ser pobre. La corrupción, el vicio y hasta el crimen pueden tener su puesto señalado. Las llagas del defecto no se miran, si las cubre un diamante bien tallado. La sociedad que adora su desdoro persigue con gran saña al criminal. Más si el puñal del asesino es de oro, enmudece, el juez besa el puñal. Doblando las rodillas en el polvo, pido perdón a Dios, pero no al hombre. Gracias. 30 de agosto es el nombre de este lugar ubicado en la cima de uno de los cerros más humildes de esta zona de Lima Norte, que es habitado por tiernos niños, y hasta allí llegó la banda solidaria. Esta es nuestra olla común. Acá venimos a comer todos los días. Esta pequeña tiene 13 años, una jovencita con notas brillantes en el colegio. Ama la poesía, pero si algo la caracteriza, es ese enorme corazón solidario que posee. Ese que hace que sea la cabeza de esta olla común. Esto es como un símbolo de fuerza, de unión, porque a veces las personas nos equivocamos, pero los niños, a veces ellos en su inocencia nos dicen tantas cosas, ¿no? Se animan a seguir adelante. Tal vez no tendré muchas cosas, no tendré una casa techada, pero tengo sí el amor, la paciencia, la confianza de mis padres, que siempre me ayudan, que siempre están ahí preocupándose por mí. Tienen que comer poquito para que compartan con su hermano, para que su mamá pueda comer un plato. Es ver tanto problema y salir frente a una cámara y decir el apoyo o la necesidad que pasan mis asentamientos humanos 30 de agosto. El motivo por el que Olenca diariamente sube todo el cerro para poder llegar hasta la cúspide de 30 de agosto, tiene nombre y apellido Hernán León, su abuelito, quien vive aquí. Bastante orgullo, señorita, bastante cariño. Yo siento que ella va a ser la última, ya que más se preocupe a ella, mi nieta. Mi papito aquí presente, yo siempre venía a verlo y veía que siempre tenía de estar apoyando, ayudando con lo que podía, con lo poco que tenía. Y al ver tantos niños que necesitan, que necesitan mascarillas, ropa, que hay muchas familias que se preocupan primero por sus hijos antes que comer ellos mismos y ver la necesidad aquí, me impulsó a poder intentar decirle adiós, le rezaba todos los días para que ustedes pudieran venir aquí a apoyarnos. Y miren, están aquí presentes y a él le agradezco mucho. Es por ello que Olenca se las ingenió para que su llamado de ayuda llegue hasta nuestra producción. Y llegamos. Hay muchos niños que necesitan aquí, muchos padres que tienen que estar haciendo ollas comunes porque no alcanzan la comida, así como podemos ver día a día la necesidad de la gente. Y para mí les pido muchas gracias por venir a este lugar donde hay mucha necesidad, mucha gente que necesita de ustedes. Aquí las mamitas crean nuevas formas para hacer un pozo de dinero y tener un plato de comida para sus hijos. Las mamás que saben tejer nos enseñan. A las que no sabemos, a tejer sacamos chalinas, gorritos, chullitos y lo vamos a vender. Y lo que vendemos lo traemos acá para realizar la olla común. Una semana un grupo se la sale a buscar. Nos colaboran en el mercado por decir lo que son verduras. Y nosotros a veces de nuestra cuenta ponemos así este dos soles, tres solecitos para aumentar. Y lo importante es acá que hay unión. Hoy la banda solidaria llegó para sorprenderlos. En este momento de crisis que estamos viviendo en la pandemia, la principal es la comida. Entonces si tú consigues algo es para comer. Entonces el corte pasa a ser algo ya, digamos, no tan necesario. Entonces nosotros hemos venido a apoyar porque hay muchos niños que les crece el cabello y que lo necesitan. Entonces, o por higiene, porque las niñas puedan tener el corte que quieran. Es un poquito como que de esperanza y de amor que estamos entregando a través de esta ayuda. Un camión con ayuda, víveres, ropa, abrigo y juguetes. Todo para que Olenca tenga tranquilidad y la satisfacción de haber actuado, de haber decidido apoyar. Felizmente se me ocurrió la idea de poder mandar un mensaje a la banda del chino y poder apoyarlos. Y gracias a Dios me escucharon. Es que es imposible describir la ayuda que ustedes brindan a este asentamiento humano. Y le agradezco a Dios por ponerme en su camino. Una jovencita que nos da un ejemplo claro, que querer es poder. Ella no se rindió, no se rinde, no se rendirá ante las adversidades. Y dentro de sus limitaciones se hizo cargo, pensando siempre en su prójimo. Es una niña ejemplar, Olenca. Es una niña que ha asumido, a la edad en la que debería estar estudiando nomás, jugando, ha asumido la responsabilidad de levantarle la moral a toda su comunidad. Y ha conseguido ayuda. Pero requieren mucho más. Así que aquí está el teléfono de ayuda que es 966-061.